Hoy dice, venga Tengo un muñeco en mi casa Que le gusta a las muchachas Que cuando va por la calle Escuche lo que le pasa Tengo un muñeco en mi casa Que le gusta a las muchachas Que cuando va por la calle Escuche lo que le pasa Alicia me lo acaricia Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza Y chichita le da chichita Yo soy el premiso para mi lejita Tengo un muñeco en mi casa Tengo un muñeco en mi casa Que le gusta a las muchachas Que cuando va por la calle Escuche lo que le pasa Alicia me lo acaricia Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza Y chichita le da chichita Tengo un muñeco en mi casa Tengo un muñeco en mi casa Tengo un muñeco en mi casa El muñequito Que lindo muñequito Y se llama Ujito Dale Oh cariño especial Para todos los niños Para todos los niños Que están en casa Ujito Tengo un muñequito Tengo un muñequito Tengo un muñequito Y se llama Ujito Tengo un muñequito 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 ¡Adiós!